¡Alo! ¡Alo! Es el sentimiento De J.J. en ese requinto Mamá y el gombo, ya basta Correjo y que no aguaines Música Correjo y que no aguaines Música Mamá y el gombo, ya basta Correjo y que no aguaines Música Mamá y el gombo, ya basta Correjo y que no aguaines Música Y que no aguaines Música Y que no aguaines Música 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 Por instante Música 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 La hora en que me enamoré Cómo me arrepiento De entregarle mi amor A un mal cariño Que no se merece Maldito cariño ¿Por qué me engañaste? Teniendo a otra ¿Por qué me engañaste? Ay, cómo me duele Este es mi corazón Traigan más cerveza Para emborracharme Ay, cómo me duele Este es mi corazón Traigan más cerveza Para emborracharme Maldito cariño Maldito amor ¿Por qué me engañaste? ¡Saluda, amigas! Maldito cariño Maldito cariño Maldito cariño Los Cariñosos del Regípto Y el Romántico del Sur Cristian Castro Grabando para Producciones Musicales Jun Jairo Y en el Estudio de Grabaciones Número 1 Castillo Récord Cantando, bailando, me voy despidiendo Adiós tierra alimentada de los corazones Camino de calles poco yo, tú serás destino De ocultar mis pequeñas, de los que preguntan De ocultar mis pequeñas, de los que preguntan Para mi patria querida Llamada Perú Tenga la voy a empeceitar A la estrella del Regípto Clarisa Narciso Eso Con esa linda melodía Nos vamos bailando A la Región Juanucos Para mi amigo Gide Falcón Salud, salud ¡Eso! ¡Vive y avive tu corazón! ¡Vive y avive tu corazón! La dice, ya vive tu corazón ¡Vive y avive tu corazón! Desde ella ya vive tu corazón ¡Ya aquí está que te apoya a bailar! ¡Ya aquí está que te apoya a gozar! ¡Ya aquí está que te apoya a bailar! ¡Y ahora! ¿Qué destino te he tenido Para quererte locamente? Te entregué mi cielo, cariño Para luego separarnos Para luego alejarnos Te alejaste de mi lado por buscar otro cariño No quisiera que más tarde sufres como yo he sufrido Llores como yo he llorado La mano se ría ¿Sabes? Todo inicio tiene un final Ojalá que nunca llores Así como llore por ti Ojalá que nunca llores Clarisa, por favor Vida y arriba en tu corazón Clarisa, ya viva en tu corazón Vida y arriba en tu corazón Estrella, ya viva en tu corazón Ya aquí es la que te voy a bailar Ya aquí es la que te voy a gozar Ya aquí es la que te voy a bailar Para mis amigos de Ica, Nascar, Italuanga, Bancay Pura Oasi, capital mundial de la Unis Sucursal del Cielo Pura Oasi, mi tierra, mi yata Corazón, si no llores Corazón, si no llores Corazón, si no llores Por un amor traicionero Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Y este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Ya no sufra o no llores Déjala que se vaya, por favor Solito regresará Y arrepentido vendrá Corazón, si no llores Arriba, bomba, chupo Arriba, bomba, chupo Caja, marca Antay Corazón, si no llores Corazón, si no llores Corazón, si no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Y este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Palor, palor, corazóncito No te juntas en el dolor Ya no llores Ya no sufras Por un amor traicionero Palor, palor, corazóncito No te juntas en el dolor Ya no llores Ya no sufras Por un amor traicionero Eso ya A través del tiempo y la distancia Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia De su Santísima Madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante A provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Es una ganadera Provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Es una ganadera Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Y mujeres lindas Música 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 Bórrame de tu memoria, hazlo pa' ver si es que puedes Olvídate de los besos, de aquellas caricias Qué amoroso y perdiente, tú me prodigabas En frías noches de invierno o en verano ardiente Arráncame de tu pecho, dime que ya no me quieres Jura que en tus labios rojos mis besos no tienes Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo te desfallecías Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo te desfallecías Anaís Gómez Para ti, con amor Arráncame de tu pecho, dime que ya no me quieres Al quien llega se le recibe Al quien se va se le despide Adiós, adiós, mujer ingrata Ojalá nunca andes llorando Ojalá nunca andes sufriendo Yo te he querido, te he amado Tú no has sabido corresponderme Adiós, adiós, mujer ingrata Tú no sabes de sentimientos Tú no sabes de sentimientos Avanzamos Avanzamos Con producciones Yungairo Y estudiados Castillo Récord Aquí está El romántico del sur Chibolito solterito De corazón sincero Cristian Castro Vamos ahora Con el requinto nacional De Don Iguamali ¿Cuántas veces yo te he dicho? Si me borracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama En vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vaya Toda una vida Dedicado a la música La entrega es total Con su canto Y su melodía Llegando a los corazones De todo el Perú El murmurillo Es el guanchaquito del amor Siempre Con los faraones del Perú Te veo partir Y me pongo a llorar Te veo partir Y me pongo a llorar No, no, no No lo puedo creer Tampoco comprender ¿Por qué te vas, mi amor? ¿Por qué? Dime por qué Que me equivoqué Que yo te fallé Si todo te lo di Todo, todo de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres mi único amor Dime la verdad Dime la verdad ¿Alguien más Robó tu corazón? ¿Por qué te vas? Si sabes Que te amo Si sabes Que eres mi único amor Ewan Riveros Por San Ignacio Otuzco La libertad Ya no sufra Ya no sufran amigos Ya no llueve Así es el amor Vuelve Vuelve el pez Mi amorcito Que tu aliento Tu presencia Hoy me falta Y tu aliento Tu presencia Hoy me falta Lloro 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 Pues sin consuelo Cuando me acuerdo De tu amor Sojuro Tu solitaria Cuando miro En el cuadro Tu retrato Cuando escucho Que estás cantando Mis canciones Vuelve Vuelve amor Vuelve Vuelve Por favor Sabes que te quiero Mucho 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 Arriba Jaias Pugio Pumar Arco Paco Bamba Hasta baila Aguilación El nuevo El nuevo triunfador El chedero Más chedero El romántico del sur Cristian Castro Cristian Castro Más chedero ¿Por qué no me miran A tus ojos? Más chedero Más chedero Más chedero Cada quien Cada quien brilla A su manera Seamos siempre Ciencia Plonta apariencia Eso hace la Más chedero Más chedero Más chedero Más chedero Por fin me liberé, por fin ya te olvidé, por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé, por fin ya te olvidé, por fin ya te saqué de mi corazón Y ya no habrá más tristeza, ni pedas en mi vida, ni cantinas que yo vaya a llorar por tu amor Y ya no habrá más tristeza, ni pedas en mi vida, ni cantinas que yo vaya a llorar por tu amor Aprendí a no obligar a nadie, a quedarse a mi lado Que te quede rodear por amor, mas no por obligación Y donde están las cervezas, échale échale, se la quieren tomar Salud salud Sabor sabor Comazón Sea que Y a tu sol Deleita Deleita tus oídos Con esta armoniosa melodía Ay bebé Tus oídos Cuénticos Y auténticos Adiós Unita 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 Canador Porque donde pone el ojo Pone la bala ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, y en la nuestra terminando Por culpa de tus celos absurdos ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, y en la nuestra terminando Por culpa de tus celos absurdos Ya no me busques más, ya no me ames más Estás llorando, ya no te humilles Yo también me siento, triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma Salud, mi gran amigo, Cristian Jiménez Este es tu sentimiento No te humilles, no te humilles, no te humilles ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, y en la nuestra terminando Por culpa de tus celos absurdos Ya no me busques más, ya no me llames más Estás llorando, ya no te humilles Yo también me siento, triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma La vida se ha hecho para tomar Para gozarla, para vivirla Así es que brindemos Salud Salud con esa chorita Si un imbece vaso lleno Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Ya no sufras, Dani Dani papadí Toca, hermano Pero sin llorar Para qué quiero la vida Si tú no estás conmigo Para qué quiero vivir Si tú no estás a mi lado Prefiero haberme muerto Antes de conocerte No te afuerres A un amor Que duele más De que vale Te lo dice Tu flor está bien Y la que son La que son La que son fuerte Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Y con choque Y ese pasito Tú no bailarás Ese pasito Tú no lo zarás Para la derecha Y a la izquierda Puertita, puertita, puertita Sensual Igual Igual ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y yo ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y yo ¡Ese conchito, chicas! Amante Simple amante Eso eres tú Tú para mí ¿Cómo? ¿Cómo? Amante Siempre amante Eso eres tú Tú para mí Ubícate por favor Yo tengo mi dueño Tengo mi hogar Tú solo eres mi amante Mi amante de turno Nada más ¡Ey! ¡Mami! Yo quiero ser papas Yo quiero ser el dueño De tu corazón ¡Y tú más! ¡Complejo Santa Rosa! ¡Chiquito! Es la intriga total A nuestro folclor ¡Eso sí! Definitivamente El más grande Auténtico y original Te hace suspirar Latir corazón ¡Orgullo, mergueno! Ahora sí ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! Siempre hay más solteros Así como los tesoros Ahora cantando Cantando Perú Solo Solito Solo en esta vida Lo cantamos todos Solo Solito Solo en esta vida Solo en esta vida Porque no hay amor sincero ¡Ay! No eres una parza ¡Ay! Eres mil interesada Es mejor quedarme solo Solo Solito Solo Porque no hay amor sincero Tu amor es una parza Eres mil interesada Es mejor quedarme solo 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 Solito Solo 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 Solito Solo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video